Hola, hola amigos de YouTube. Sé que muchos tienen dudas si están haciendo las cosas bien, que este año decidieron meterse en la magia y como estuvieron también encerraditos en cuarentena, dedicaron mucho tiempo a la magia. Así que aquí quiero mostrarte algunos ejemplos de velas que han quedado perfectas. Esta que estás viendo en la imagen nos marca un solo camino. Eso quiere decir que lo que ha pedido la persona será concedido. La siguiente vela es para los que ponen de esas candelitas chiquititas y es también afirmativa. Quiere decir que se te va a conceder. No se ha formado el barquito completo, las graditas, porque no tenía mucha parafina para hacerlo, pero está a favor, que es de las famosas candelas. Estas son mis preferidas, que son los minisirios. ¿Por qué? Porque las puedes poner, se sostienen ellas solas, no corres riesgo de equivocarte, porque acordate que jamás pegamos una vela, sino que siempre tenemos que colocar las velas de pie sin haber desgastado o quemado la parte de abajo, porque entonces pierde fuerza nuestra petición. Y ese es el error que muchas personas cometen. Este video es para todos los que me han estado diciendo, Andrea, necesitamos ejemplos de velas para tener una idea más clara. Esta que sigue acá, tienen que tener cuidado. Como pueden observar, la calidad de la parafina se puede ver obstruida por el grosor de la pintura. Es una pintura bastante gruesa de dorado y eso muchas veces ahoga la vela. Cuando esto pasa y tenés dudas, podés repetir la petición, la vela, con otra vela que no tenga ese extremo de pintura para salir de la duda si fue eso lo que ahogó tu vela. Acá, por ejemplo, ven una vela encendida marcando un camino afirmativo que lo que se está pidiendo se va a conceder. Esta vela que sigue, sin embargo, representa una vela que tú tienes que volver a hacer la petición porque te está diciendo que hay mucha negatividad que tenés que seguir intentándolo. Tampoco es una vela al 100% que te dice que estás perdido, que ya ni lo intentes. Son velas que te marcan obstáculos y los obstáculos como esta que ven acá, tienen que vencerse. Acordate que en la magia, el disciplinado, el entregado, el que cree que lo va a lograr, al final es el que lo logra. La siguiente vela que estás observando también marca un camino a favor y cuando esto sucede, yo sé que ahora que ya estás consciente viendo las imágenes, vas a sentir alegría en tu corazón porque quiere decir que estás por lograrlo. Estos son los caminos perfectos. Muchos le llaman gradas. Yo le llamo camino y siempre que esto ha salido marcado es que ya se va a conceder. La siguiente vela, que es una vela morada de transmutación que se ha regado por todos lados, significa que sí debes de seguir en la lucha porque hay demasiada negatividad o personas en contra tuya. Y aquí viene un ejemplo paso a paso de una vela que empezó a dar señales de que iba favorable y está la secuencia de las fotos, cómo se fue desarrollando. Acá empezaba a dar afirmativo y poco a poco, según se iba desgastando la vela, iba marcando ese triunfo. Y por eso me gustó esta secuencia de fotos para mostrárselas a ustedes, porque este tipo de velas pueden durarte de tres hasta cinco días, pero no quiere decir que el hecho que se esté tardando en quemarse sea negativo. Acuérdate que en la magia no hay que tener prisa, lo importante es conseguir el objetivo por el que estás luchando. Y acá pueden ver cómo se iba desarrollando la magia, cómo te empezaba a dar las muestras de que ibas a triunfar hasta que quedó perfecta, donde ya muestra el triunfo. Y esas son las imágenes que no debes olvidar en la vida. Yo sé que cuando se inicia en la magia se tienen muchas dudas y es preciso que este video se hiciera para que supieras cuando estás haciendo bien las cosas o cuando tienes que seguir en la lucha. La siguiente vela, a pesar de que esa afirmativa te muestra por la forma en que cambió la vela, que si bien es cierto era un camino, pero el camino quedó con una curva. Eso quiere decir que tu esfuerzo, la disciplina que tú vas a tener, vas a lograr el objetivo. No tienes que darte por vencido, lo vas a conseguir. Y acá tenemos una vela roja, porque yo sé que muchos piden por amor, que te está marcando obstáculos y posiblemente rivales. Y es la vela que tienes que conocer. No está totalmente rechazada, pero sí quiere decir que tienes que seguir luchando. La siguiente vela también nos muestra un camino a favor, porque es la imagen que quiero.